En el cierre de la tercera fecha de la Liga Pro-Bec 5-9-3, el Deportivo Cuenca salió victorioso ante el Cumbaya ganándole por la mínima diferencia. Este compromiso se jugó en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Los morlacos tuvieron complicaciones ante un cuadro quiteño que se defendió y las veces que tuvieron chance se lanzaron al contragolpe. Francisco Mera quien había ingresado al minuto 62 envió un centro al área que Raúl Becerra con un cabezazo contra el piso venció la resistencia del guardameta Benjamín Cárdenas y así decretar el primer tanto. Luego de la anotación el Cuenquita dejó que su rival domine el esférico que por falta de puntería no pudieron empatar el partido. Informo para Radio La Original, Jaime Franco.